En el escenario, la diablada del Puro Rectificando, rectificando Esto es Mañazo Nosotros los culeños empezamos así Los que se acuerden de alguna manera Puna empezó con Mañazo y con los obreros Hace un siglo y medio, lógicamente Y de dónde vienen los bolivianos Que la diabla es de ellos Ahí está Mañazo Y llamamos a un representante de Mañazo Para que nos describa de cómo empezamos en Puno Esto es con los sicuris ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a los milionarios que está recibiendo en el Instituto Superior de la Oficina de Pumas! ¡Aplausos a los milionarios que está recibiendo en el Instituto Superior de la Oficina de Pumas! ¡Aplausos a los milionarios que está recibiendo en el Instituto Superior de la Oficina de Pumas!